Son el sol de la tierra, que nos podrían hacer Somos distintos, somos mejores Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí, llaman a este lugar Tan lejos de casa, que hay hambre natural Porque estoy luchando, porque estoy matando Y la reina pasea por los jardines El sol besa sus rosas, la vida es un río El parlamento cuida, que todo sea mal Que nada por tu vida, que soy otra vez Algo me aprende a decir Yo me perdí de todo el paso, que cortan los lágrinos De la guerra y los hombres, que se emocionan La reina, y aplaudirá su entidad Pero madre, ¿qué está pasando allá? Son igual a mí, llaman a este lugar Tan lejos de casa, que hay hambre en mi cuerpo Porque estuve luchando, porque estuve matando Nunca más ¡Fuerte de aplauso!